Ciencia, Salud y Medio Ambiente Cuarto Grado Tipos y Función de la Raíz Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Aprendamos en Casa. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante. Y es que hablaremos sobre la raíz en las plantas y las funciones y tipos de raíz que existen en las plantas. Así que vamos a comenzar hablando sobre muchos tipos y muchos ejemplos de raíces en plantas y también las funciones que éstas tienen. ¡Comencemos! Hay muchos tipos de raíces. Hay raíces que son grandes en tamaño y hay raíces que son diminutas. También existen raíces que son muy flexibles, pero también hay raíces que son rígidas y muy duras. Además existen raíces con aromas, también existen raíces tóxicas o inclusive raíces venenosas, al igual que raíces que son muy deliciosas también. Todo esto, la diversidad y los tipos de raíces, aunque son muchos y muy variados, todos cumplen las mismas funciones principales en las plantas. Esta biodiversidad o esta variedad de tipos de raíces también contribuyen al reino plantae. Ahora veremos acerca de estas funciones y de estos tipos de raíces que son los más comunes, pero antes comenzaremos hablando sobre aspectos importantes en cuanto a la historia y el aporte que han hecho las raíces también a la sociedad. ¡Veamos! La raíz es la parte de la planta que ha inspirado y asombrado al ser humano desde sus principios. Han sido elementos importantes en muchas mitologías. Por ejemplo, los pueblos nórdicos antiguos creían que un gran árbol sostiene todo el universo y que en sus raíces estaba el reino de la oscuridad. En la Europa medieval, se creía que la raíz de una planta llamada mandrágora podía tomar la forma de un hombrecillo y brindarle fortuna al dueño, siempre y cuando no la arrancara. La raíz también ha tenido influencia en la lógica y la abstracción matemática, de ahí que existen términos como raíz cuadrada o raíz cúbica de un número. En el lenguaje, se usa el término raíz como la parte invariable de una palabra, el origen de esa palabra. Incluso en términos morales, la raíz es el elemento alegórico para referirse al origen de una virtud o un vicio, o al origen de las subjetividades del bien o del mal. Más allá de las creencias o subjetividades, lo realmente sorprendente de la raíz en una planta es su adaptabilidad y sus funciones metabólicas. Sabemos que existe una gran diversidad de raíces, recordemos que la raíz es un órgano principal de la planta, al igual que otros que la componen. Por lo tanto, hay una gran variedad en tipos de raíces. Entonces, comencemos hablando por la estructura básica de las raíces. Veamos. La raíz sabemos que es un órgano principal de la planta que por lo general se encuentra enterrado en el suelo, en la capa más superficial. Sin embargo, hay tipos de raíces que crecen fuera del suelo, raíces aéreas o raíces acuáticas. En general, la raíz tiene una estructura básica. Comencemos hablando sobre la raíz principal. La raíz principal es justamente la ramificación más gruesa en la cual se deriva hacia abajo o el crecimiento es hacia abajo en la planta, buscando justamente el suelo. Esa es la raíz principal. Luego está la raíz secundaria, que son las raíces más pequeñas o las ramificaciones más pequeñas que crecen a partir de la raíz principal y empiezan a radiarse. Otra de las partes principales es los pelos absorbentes. Estos pelos absorbentes tienen la función, sobre todo en la punta de las raíces, de absorber, como su palabra lo dice, el agua y los minerales que están disueltos en el suelo para ser transportados hacia el tallo y hacia las hojas y hacia otras partes de la planta. Además de los pelos absorbentes, en la punta de las raíces, justo donde comienza a crecer la raíz, se encuentra una capa especial de células llamada caliptra o cofia. La función principal de la caliptra es proteger a las células que van creciendo y que van abriendo camino a través del suelo. Esta caliptra es una capa de células muertas que está dura y protege a las células vivas que están creciendo. A todo el sistema, raíz principal, pelos absorbentes, raíces secundarias, caliptra, se le conoce como sistema radicular. Y de hecho, se clasifican dos tipos de sistemas radiculares, los sistemas de raíz pivotante y los sistemas de raíces fibrosas. La raíz pivotante, obviamente, es una raíz principal que crece verticalmente hacia abajo del suelo con raíces secundarias. Mientras que el sistema radical que es fibroso crecen a través de diferentes ramificaciones de raíces delgadas. No hay una raíz gruesa principal, sino más bien una red de raíces delgadas creciendo y expandiéndose a través de la superficie del suelo y hacia abajo también. Además de ello, también existen otras variantes en las raíces que son las que veremos a continuación. Hablando sobre las funciones principales de la raíz, sabemos que la principal son la fijación o anclaje y la absorción. Con respecto a la fijación o el anclaje, como su palabra lo dice, significa que la raíz cumple la función de fijar al suelo todo el cuerpo vegetal o todo el cuerpo de la planta para mantenerlo fijo y estable. La otra función importante en el metabolismo de la planta es la absorción de agua y de nutrientes. A través de los pelos absorbentes, la raíz penetra el agua y también las sales minerales disueltas que llegan a las diferentes partes de la planta. Ahora, hablando sobre algunas de las modificaciones principales o más comunes de las plantas, tenemos aquellas modificaciones que son de carácter alimenticio para la planta o de carácter de almacenaje también. De hecho, existen algunas de las modificaciones bastante comunes. Por ejemplo, hay raíces que son napiformes, que son como las que nosotros vemos acá, que conocemos comúnmente como los rábanos. Estas raíces son engrosadas en las paredes para poder almacenar agua, sales minerales, glucosa, lípidos y algunas proteínas. También hay raíces pivotantes, que son raíces gruesas y principales, que tenemos, por ejemplo, la zanahoria y la yuca. Además, también hay raíces de almacenaje que son tuberosas. Ejemplos de estas raíces tuberosas son las que nosotros tenemos acá y que conocemos comúnmente como la papa. Y lo que almacenan principalmente la papa son almidón y otra clase de carbohidratos. Estas son con respecto a las modificaciones de acuerdo al almacenaje de alimento. ¿Alimento para quién? Para la planta, obviamente. Sin embargo, el ser humano y otros animales ocupan estas modificaciones también para su consumo. Además de este tipo de modificaciones, existen las modificaciones para poder resistir a los ambientes hostiles o ambientes desfavorables. El primer ejemplo de estas modificaciones de raíces son la de los mangles, que son raíces conocidas como neumatóforos. Estas raíces tienen la particularidad de crecer no hacia abajo del suelo, sino hacia arriba del fango en donde se encuentra el mangle. Por lo general, el mangle lo encontramos en las bahías y en los esteros, donde el suelo es muy fangoso y tiene una cantidad de oxígeno muy baja. Los neumatóforos lo que hacen al salir del fango es promover y ayudar a la planta al intercambio de sales y al intercambio de gases, que, enterrado en el fango, le sería muy difícil y la planta no podría crecer. Otra de estas adaptaciones a climas o ambientes no tan favorables son las raíces adventicias o raíces aéreas, como se le conocen en otros rubros. Un ejemplo de ello es la planta del maíz. Si bien es cierto, el maíz es una planta bastante domesticada por el ser humano, estas raíces adventicias salen fuera de la superficie del suelo y, de hecho, crecen en unos entrenudos de la planta. Esto lo que hace es que la planta también favorezca el intercambio de gases y también le ayude a soportar las temperaturas y los climas cálidos o a veces áridos. Otra de estas modificaciones que son favorables para que la planta sobreviva son las raíces adherentes. Un ejemplo de ello son las orquídeas. Las orquídeas no son plantas parásitas, sino que son plantas que viven sobre otras plantas, por ejemplo, sobre los troncos de otros árboles que están vivos. Lo que sucede es que estas raíces no penetran la madera o el silema del árbol en el cual están fijadas, sino que solamente se adhieren a la superficie para darle una estabilidad y anclaje a la orquídea, como es el ejemplo, para que esta no caiga. Además, esta raíz, que es adherente, cumple algunas funciones extra, como la fotosíntesis, por ser de color verde, y también cumple a otras funciones de absorción de nutrientes que están disueltos en la neblina y la humedad de la atmósfera. Estas son algunas de las modificaciones bastante comunes en las plantas. Existe una palmera de América Central que camina, según dicen algunas personas. Se llama Socratea exorriza. Lo cierto es que posee raíces fulcreas o adventicias, lo que le da ventajas de crecimiento, incluso cuando un tronco cae sobre ella. Nuevas raíces crecen junto con un nuevo tallo más allá de la zona afectada. Por estas razones, existe el mito alrededor de la planta. Sin embargo, pensar que la planta camina cuando nadie la ve en la selva es una idea interesante. La gran diversidad de las raíces, por lo tanto, es evidenciada en todos los tipos de modificaciones que tienen. Esto le concede muchas ventajas evolutivas a la planta. Además, también tiene ventajas para el ser humano que ha venido estudiando y ha venido observando las raíces de muchas plantas a través del tiempo. Y también les hemos dado muchos usos medicinales, agricultura, en la tecnología, en la industria se utilizan también las raíces, aparte de eso, en la biotecnología, en la genética, en la seguridad alimentaria y también en el arte. Incluso se pueden apreciar trabajos en base a algunos tipos de raíces. por lo tanto, el ser humano se ha aprovechado mucho de todas estas modificaciones, aparte de lo comúnmente que son los alimentos. Ahora que ya conocemos sobre estas modificaciones principales y algunas de las funciones principales de la raíz, también te invito a que puedas observar en tu alrededor, en tu comunidad o en tu jardín, algunos tipos de raíces que te llamen la atención y puedas averiguar un poco más sobre ellos. Ahora veamos qué tanto hemos aprendido en esta teleclase. Te invito a que puedas contestar las siguientes preguntas. ¿Dónde se encuentra la raíz con respecto a la estructura de la planta? Opción A, en la punta más alta de la planta. Opción B, por lo general enterrada en el suelo. Opción C, forma parte del tallo en la planta. Correcto, es la opción B, por lo general está enterrada en el suelo. Planta que posee raíz pivotante. Opción A, caña de azúcar. Opción B, maíz. Opción C, ceiba. Muy bien, elegiste la opción C, ceiba. Es correcto. Una función principal de la raíz es Opción A, recorrer el suelo. Opción B, absorber nutrientes. Opción C, producir la floración. Excelente, es la opción B, absorber nutrientes. Felicidades, tus respuestas han sido correctas. Hemos aprendido aspectos importantes y muy interesantes sobre la función y los tipos de raíz. Ahora, te invito a que seas observador y que prestes atención porque este órgano de la planta tiene mucho más por conocer. Y también te invito a que observes cuáles son los usos que le dan a los diferentes tipos de raíz en tu casa o en la comunidad. Además, te invito a que puedas seguir con las medidas de bioseguridad en tu casa y a los lugares a donde te dirijas. Hasta aquí llegamos con esta teleclase y espero verte la próxima semana en tu espacio de Aprendamos en Casa. Adiós. ¡Gracias!